El técnico Thomas Christensen habló de que se imaginaba un partido muy físico, un partido tosco, muy disputado. ¿Cómo se lo imagina usted, profesor Coito, el partido de mañana contra Panamá? Gracias. Sí, seguramente tenga mucha importancia y mucho espacio ese tipo de juego, por las características de las dos selecciones, por lo demostrado por las dos selecciones en la primera fecha, por la característica de sus jugadores. Y bueno, creo que eso va a estar presente y por eso también hay que estar preparado para ese estilo de juego y también tener argumentos y herramientas para intentar generar desequilibrios, limitar y controlar las virtudes del equipo rival y aprovechar las oportunidades que seguramente no sean muchas en cuanto a cantidades y aprovechar las oportunidades, como te decía anteriormente, que seguramente sea menos que en la primera fecha porque uno va tomando recaudos a medida que va jugando los partidos y va conociendo también un poco más a los rivales. Creo que mantener la solidez defensiva, más allá de que pasamos en el primer tiempo alguna situación comprometida, creo que a partir de una solidez defensiva, de generarle muchas dificultades al equipo rival para que encuentre situaciones de gol, el equipo se va haciendo fuerte, al momento de tener balón, llevar adelante un poco las ideas y la estrategia para generar daño a la estructura defensiva del equipo rival, eso genera movimientos, movilidad, mejor porcentaje en cuanto a pases acertados y sobre todo pases que hagan más daño a las defensas rivales. No usar la tendencia de pelota en sí misma, sino con un fin, que es movilizar al equipo rival para intentar encontrar esos espacios para poder generar situaciones de gol. Como decía en la respuesta a la pregunta anterior, aprovechar las ocasiones que se tengan, que seguramente no van a ser muchas porque por la gran paridad que hay entre los dos equipos y eso requiere de mucha concentración, atención y de mucha eficacia. Bueno, vamos con Marcelo, vamos prácticamente día a día, viendo su evolución, ya estamos muy cerca de que Marcelo esté en condiciones de estar a la orden, no me animo a decir porque eso más bien es un tema que prefiero dejarlo para la parte de la sanidad. Con respecto al partido de mañana, está claro, no hay dos partidos iguales con mucha más razón cuando cambian las características también del equipo rival. Y bueno, pueden haber algunos cambios de futbolistas pensando en rotar, en tener gente fresca, en ir alternando también los futbolistas para que el equipo mantenga la intensidad, que es uno de los temas que más nos ocupa en levantar, en crecer, en tener más ritmo de juego hacia los efectos de imponer cosas a lo largo del partido. Con respecto al tema de Marcelo Pereira, una vez hecha la lista, para tener el cambio de un futbolista, tiene que haber razones justificadas, y en este caso no las hay, porque Marcelo, luego de tener una pequeña lesión, está en un proceso de recuperación y los plazos darían para contar con él. Entonces no se justificaría y no tenemos argumentos como para descartarlo. Y aparte tenemos la expectativa de poder contar con Marcelo en algún momento del torneo. Bueno, con respecto al porcentaje, no me animo a hablar en números en cuanto al rendimiento que tenemos. Lo importante es mejorar esas situaciones que yo hablaba, o que respondía en la pregunta primera, para mejorar, para ser un equipo mucho más eficiente, aprovechar las situaciones. El partido va a ser diferente al que encontramos en la primera fecha, por lo tanto, no descansarnos y creer que por haber obtenido un resultado positivo, eso va a influir y va a determinar el resultado del próximo partido, porque van a ser rivales totalmente diferentes. Y estamos muy claros en eso, lo saben los futbolistas, sabemos que las dificultades serán otras, y estamos muy claros en lo que podemos llegar a encontrar. Ojalá el partido no nos sorprenda, cosa que es lo que preparamos todos los entrenadores, y poder sorprender nosotros con alguna situación que genere, repito, permitirnos ganar el juego, que es el objetivo que llevamos al campo mañana. En eso sí estoy de acuerdo, sería importante, por supuesto que sí. Y repito que para eso nos estamos preparando, y es nuestro deseo. Con respecto a los antecedentes, siempre opino de lo mismo, de que el resultado del partido de mañana con Panamá, más que dado por los antecedentes, más tardado por lo que los equipos hagan en el campo de juego, al momento de enfrentarnos, y para eso preparamos. Basamos en antecedentes en los últimos partidos, quizá parte de la preparación del juego, pero eso no va a determinar el resultado, el resultado va a estar determinado por lo que hagamos los equipos en el campo, y eso es base en la mentalización, y la preparación en cuanto a la estrategia del juego, y el momento de los jugadores, que es el partido de fútbol, es el momento del futbolista, que toma las decisiones, y que en definitiva, son quienes vuelcan, y determinan ellos sí, los resultados de los juegos, ojalá los encontremos a los futbolistas de nuestra selección, en una buena noche. Bueno, ya que tú lo nombrás, cuando en selecciones juveniles enfrentamos a Panamá, ya le vimos cosas muy buenas, en aquel momento, tanto a nivel de jugadores, como también de expresión colectiva, esta selección tiene también, un orden importante, tiene jugadores, para mi gusto, de muy buen nivel, tiene movimientos, comportamientos, diríamos, en el juego, que hacen, que sea, un rival de riesgo, importante, duro, como vamos a encontrar mañana, y bueno, no me sorprende, que tenga los resultados que tiene, ni el crecimiento que está teniendo, porque, ya hace unos años, a nivel de selecciones juveniles, lo habíamos percibido, y habíamos encontrado en Panamá, un equipo de buenos futbolistas, y de buen juego colectivo. Estamos obligados a hacer un buen partido de fútbol, tener un buen juego, para obtener un resultado deportivo, si nosotros nos concentramos, en el resultado deportivo, y nos desenfocamos, nos olvidamos de lo que hay que hacer, para intentar ganar, y creo que esa sí es, es nuestra tarea principal, saber lo que vamos a llevar al campo, para intentar imponerlo, y eso nos dará, un resultado deportivo, o arrojará un resultado, de acuerdo a lo que los equipos, puedan hacer en el campo, yo creo que en ese sentido, sí, después el resultado, es un objetivo, el mismo que ellos van a llevar al campo, y uno lo va a conseguir, y otro seguramente no, así que repito, no nos podemos, solamente concentrar en el resultado, porque es una consecuencia, de lo que los equipos hagan, al momento de jugar al partido, que eso sí, más que una obligación, es un objetivo, es una tarea, es algo que estamos preparando, para intentar imponerlo, al momento del partido. ¡Gracias!